Bueno, bueno, la verdad que me hace gracia la situación en Estados Unidos cuando a Gary Gensler en una entrevista ayer en Bloomberg, en el Bloomberg británico, en Bloomberg UK, le han preguntado, bueno, le han preguntado una serie de cosas y bueno, pues la presentadora en un momento dado le dice que Donald Trump le va a despedir, cosa que Gary Gensler no le gusta y pasa de la pregunta, bueno, quiero que veáis conmigo este vídeo porque la verdad que a mí por lo menos me parece gracioso. Me parece graciosa más bien la reacción de Gary Gensler tras, bueno, pues lo que le dice la presentadora de Bloomberg que Trump le va a despedir. Él, pues directamente no responde a ello, ¿no? O sea, directamente no le gusta la afirmación, ¿no? De que Gary Gensler te van a despedir si Donald Trump es elegido como presidente de Estados Unidos. Bueno, antes de comenzar con este nuevo vídeo te voy a regalar 10 euros por la cara, 10 euros de forma totalmente gratuita gracias al sponsor del canal Bitbubble. Bitbubble está regalando ahora mismo 10 euros a los nuevos usuarios simplemente por registrarte y verificar tus datos. No hay que realizar ninguna inversión, tampoco es un sorteo, es un exchange totalmente regulado por la Comisión Europea, por toda la Unión Europea, ya que cumple con la legislación mica y que además las autoridades españolas le han concedido la aprobación regulatoria al intercambio de Bitbubble. Si quieres conseguirlos, muy sencillo, abajo en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando el link de registro, pero además también te voy a estar dejando el link del vídeo en el cual yo personalmente te explico paso a paso cómo reclamar este bono de 10 euros. Ahora bien, fijaros conmigo en lo siguiente, aquí tenemos a Gary Gensler, pero antes de ello tenemos un estudio, el estudio Bernstein, el cual pronostica que Bitcoin va a alcanzar los 200, los 220 mil, perdón, los 220 mil no, los 200, 200 mil, ¿vale? 200 mil dólares para el 2025. O sea que una revalorización de Aprox, bueno, Aprox no, más del triple, ¿no? Del precio, ahora mismo está en unos 66, 67, más o menos triplicar el precio, ¿no? Para Bernstein va a triplicar el precio Bitcoin de cara al próximo año 2025. Como siempre digo, cuando se pronostican, bueno, sobre todo para Bitcoin, cuando apuntan a un precio tan alto como triplicar el precio, ahí es cuando realmente surgen las dudas sobre si realmente va a suceder o no, porque si fuera así, no lo estarían vendiendo en las noticias, no te dirían directamente que el precio se va a triplicar, no lo harían, pero cuando quieren liquidez, lo que hacen es intentar atraer al dinero minorista, ¿de acuerdo? Para que ellos busquen esa salida de Bitcoin. Entonces, vamos a escuchar a esta entrevista, no dura nada, 20 segundos, es un trozo, en el cual, bueno, pues le dicen a Gary Gensler que va a ser despedido en el caso de que sea elegido Donald Trump. Escúchalo conmigo. Hablando de revelaciones, una revelación del expresidente Trump es que, en última instancia, te despediría. Estoy seguro de que no te sorprenderá. Bueno, Caroline, te dejaré pasar a tu siguiente pregunta. Bueno, es que directamente, fíjate que él no quiere ni responder a esa pregunta, directamente pasa palabra porque sabe lo que viene, sabe lo que viene y vienen cosas a este señor que ojalá que no solamente se le quite de la SEC, sino que además se ha investigado por todo lo que ha hecho por detrás. O sea, no nos vale solamente con que sea despedido, despedido y investigado. Como están haciendo con Ripple, pues con él también tendrían que hacer lo mismo, ¿vale? Pero ya de una forma mucho más exhaustiva porque, bueno, pues ha perjudicado a toda una industria de criptomonedas. Hay mucho que hacer y su mandato dura. ¿Qué? Hasta junio de 2026. Sí, pero funcionará hasta entonces. ¿Creen que no? Bueno, claro, es que Gary Gensler tiene como plazo o como mandato hasta junio de 2026, pero ¿quién nos asegura que este señor va a aguantar hasta junio de 2026? O sea, yo por lo menos pienso que no va a aguantar hasta esa fecha. Va a ser cambiado, despedido, bueno, lo que queráis, pero no va a estar en el mando de la SEC hasta 2026. Probablemente ahora, tras las elecciones finales 2024, principios del 2025, dependiendo de quién gane las elecciones, va a haber cambios. Va a haber cambios, ya os digo, radicales, tanto la SEC como la FED. Va a haber cambios que van a remodelar el futuro de las criptomonedas, ya que nadie ha sido capaz de regular o de llevar a cabo una regulación para el mercado de criptomonedas. Y este es el cronograma para implementar la ISO 20022 actualizado. Aquí vais a ver conmigo en los países. Aquí tenemos a Swift, que tiene, bueno, pues periodo hasta el 2025 para implementarse. Aquí tenemos Europa, que también igual que el sistema de mensajería Swift. Bueno, prácticamente todos para el 2025, ese es el plazo máximo para implementar la normativa ISO 20022, esa migración. La migración, pues es el cambio que se va a hacer de la banca tradicional al sistema de mensajería tradicional Swift al sistema de mensajería ISO 20022, que va a incorporar criptomonedas. Con lo cual, pues como siempre, son cambios, son implementaciones más bien muy importantes. Porque Swift ha encuestado a 175 de sus miembros, que en conjunto representan el 80% de las transacciones de pago para evaluar su preparación para la fecha límite de migración. Y todos han confirmado que están encaminados y si se cumplen los plazos, los pagos ISO 20022 aumentaran del 26 al 86% para noviembre del 2025. A ver, los bancos actualmente están haciendo pruebas, están haciendo pruebas con la ISO 20022, ya se están realizando pagos en blockchain. Los pagos no van a pasar de un día para otro todos a blockchain. Empezarán con una pequeña cantidad, un pequeño porcentaje, y como dice aquí, aumentarán del 26 al 86% para noviembre del 2025. O sea, poco a poco, progresivamente, va aumentando ese flujo de trabajo dentro de la blockchain. Pero no vamos a pasar de 0 a 100 de una vez. O sea, eso es imposible. Primero, debería de haber, bueno, pues una introducción, ¿vale? Poco a poco, poco a poco vamos sumiendo de un 5% a lo mejor. Pasamos a un 15%, de ahí al 25, y del 25 pues vamos pasando el 40, 50, 60, 80, hasta que logras el 100% de todos los pagos que pasen a blockchain. Porque un banco no se va a fiar de una cadena de bloques de primeras. Por muy segura, por muy rápida, por muy poco costosa, no se va a fiar de primeras. Tiene que ver que todo marcha según lo previsto. Y son pruebas que se están realizando actualmente, y aunque estemos fuera de pruebas, también, aunque las pruebas vayan de forma satisfactoria, un banco necesita realizar más pruebas para cercionarse, bueno, más que más pruebas es no confiarse al 100%, porque es un banco que mueve billones de dólares o billones de euros diariamente, y confiar rápidamente, pues va a ser complicado. Y además, la transición no es de golpe, sino que va escalonada, poco a poco se va introduciendo la ISO 20022 dentro del sistema financiero. Se prevé que billones de dólares se muevan en los próximos 12 meses. O sea, que es muy importante también eso. Fijaros que los países pro-cripto, como Emiratos Árabes Unidos, ya permiten a sus ciudadanos comprar propiedades utilizando Bitcoin, XRP y criptomonedas. O sea, este es un país que da ejemplo realmente en este campo, en este sector, que te permita comprar inmuebles, comprar propiedades, sin tener que pagar una alta tasa, ¿no? Una alta tarifa. Y bueno, pues tampoco te pone pegas. Entonces, es un país que está implementando, que está adoptando la blockchain y las criptomonedas, y además Dubái es el centro Bitcoin ahora mismo. Dubái es el centro tecnológico y se está comiendo, se está comiendo muchos países, la verdad, en este sector. También tenemos aquí a Microsoft, que va a pedir a los accionistas que voten sobre si evaluar Bitcoin como un activo de tesorería corporativa. La Junta, en un principio, recomienda votar que no, pero bueno, veremos al final si se adopta Bitcoin también en la tesorería de Microsoft, que serían unas compras millonarias que estarían haciendo periódicamente, como está haciendo MicroStrategy de Michael Saylor, pero bueno, de momento están en votaciones, aún no se sabe cómo lo van a afrontar. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.